No está bien. No está bien. Hace 50 años se construyó el colegio de San Pedro y San Felices. Desde entonces, niños y niñas mayores que estudiaron en nuestro colegio han cumplido sus sueños. El arzobispo de Burgos, don Segundo García de la Sierra y Méndez, tuvieron la idea de construir nuestro colegio. En este barrio, debido a que no había ningún otro cerca para la gente que vivía aquí. Nuestro colegio ahora es más grande porque en varias ocasiones lo han ampliado. Muchos de mis familiares y amigos han pasado por este colegio. Incluso mi papá y mi mamá se conocieron aquí. Muchas gracias, Nora, por este relato tan bonito. ¿De dónde lo has sacado? Un poco del ordenador y luego lo demás que me han contado es mis cuatro hijos. ¿Lo has escrito tú, entonces? Sí. Vaya bien. Muchas gracias. Pues, bueno, estamos en otro programa de Recuerdos en las Ondas, ¿verdad? Que estamos haciendo distintos programas con personas que nos pueden hablar de cómo era el colegio hace años. Y tenemos a un invitado muy especial. ¿Quién me lo puede presentar? Venga, Juan, dinos. Modesto. Modesto. ¿Y quién es modesto? El director del colegio. Anda, el director del colegio. Muy bien. Juan, muy bien. Buenos días. Buenos días. Pues, oye, vamos a presentarnos, ¿vale? ¿Quién está por ahí? Fernando. Fernando. Oye, Fernando, ¿cómo estás? Nervioso. ¿Estás nervioso? Juan. ¿Cómo estás, Juan? Nervioso y contento. Nervioso y contento a la vez. Es muy emocionante, sí. Contenta. Oh, Dios. Rihami, estoy contenta. Muy bien, Rihami. Soy Nora. Estoy contenta, nerviosa y un poco agobiada porque no me cabe el culo en la silla. Es que nos hemos apretado un poquito, ¿verdad? Para venir más a la radio. Bueno, ¿puedes aguantar un rato? Un poco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Modesto, ¿cómo estás? Cansado, pero contento. Y muy bien acompañado con estos niños y estos niños tan simpáticos. Que dicen que están nerviosos, pero yo no veo en vuestros ojos ni vuestra cara ese nerviosismo. ¿Vale? Muy bien, pues entre todos los niños de clase hemos estado preparando esta entrevista. Y, bueno, pues nada, vamos a comenzar a leer las preguntas, ¿verdad? Que hemos pensado. Así que, Fernando, empiezas tú, te llamas la micro y le preguntas a Modesto. Modesto, ¿cuántos años tienes? Uy, muchos hijos. Muchos. Más que tu papá y tu mamá. 61 para cumplir 62 en agosto. ¿Son muchos o no? Sí. Juan. Modesto, ¿cómo era tu madre? ¿Mala o buena contigo? Las madres siempre son buenas, aunque nos riñan y nos corrijan. Siempre. Y los padres también, ¿eh? Mi madre, pues, como tu mamá, pero con otra educación, con otros criterios, porque mi mamá tenía 87 años. Madre mía, qué hermosura. Y algunas veces me imagino que me tendría que reñir, porque yo de pequeño como vosotros era como Juan, un poco trasto. Pero en el fondo, con buen corazón, ¿verdad? Simpático, alegre, movido, ¿o no? Sí. Bueno. A ver, Riján. ¿A qué colegio ibas? Pues mira, yo en un principio vivía en un pueblo cuando era pequeñito de vuestra edad y estuve en el colegio de mi pueblo. Entonces había, en mi pueblo había cuatro escuelas, dos de niños y dos de niñas. Y estuve en la escuela de niños, porque entonces no estábamos mezclados los niños y las niñas. Eso vino después. Y cuando tuve 11 años, el maestro dijo, papá, este niño parece listo, ¿por qué no llevamos a estudiar? Y entonces mis padres decidieron enviarme al seminario, cuando tenía 11, 12 años. Y allí fui de pequeñito. Y allí estuve, estudiando en el seminario, pues como otros niños. Hasta que, siendo ya más mayorcito, tuve que ir a la farmacia, a mí hice mis estudios, y con 24 años me ordené sacerdote. Y eso teníamos curiosidad, ¿verdad? Ha salido en clase. Sí. Vamos a buscar esta. A ver, a ver, Nora. Modesto, ¿tienes hijos? ¿Cómo va a tener hijos? O sea, desde donde no se casa, desde donde no tiene hijos. Ya. En el sentido biológico, como vuestro papá y vuestra mamá. Pero yo tengo muchos hijos, en otro sentido, porque son amigos míos. Porque les quiero como a unos hijos. Porque me preocupo por ellos como a un padre. Pero en el sentido amplio, en otro sentido. Al sentido físico, al sentido biológico. Y yo he bautizado a muchos niños y a muchas niñas. Y eso, de alguna manera, son hijos míos también. ¿Se entiende? Por lo tanto, tu pregunta, tal como me la preguntas, tengo que decirte que no. Que la haya hecho. Que la haya hecho. Pero somos amigos, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Algo así nos olíamos. Porque, ¿verdad? Decíamos, bueno, si ha venido a un cole con tantísimos niños, ¿verdad? O sea, porque no tienen niños. Porque no tienen niños, tenemos que atender. Porque le han quedado, ¿verdad? También nos preguntábamos que por qué quería ser sacerdote. También. Y como sabíamos que los sacerdotes no tenían hijos, hemos pensado, igual es que los niños le dan mucha agua. Pues a veces hay niños que sí que dan un poco de guerra. Pero luego, a la hora de eso, eso, no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta lo que aprenden, cómo cambian, lo felices que son, el bien que has hecho. Porque a la larga, Nora, tenlo siempre en cuenta. A la larga, lo que queda es lo bueno que hagas tú en la vida. Lo malo enseguida se olvida. Y aunque haya niños que te envergan, hay muchos niños que se portan muy bien. Y es una satisfacción encontrarlos por la calle y que te digan adiós, don Modesto. Qué bien. Tenemos alguna preguntita más sobre cuando eras pequeño, Modesto. A ver, a ver, a ver, Fernando. Modesto, ¿cuándo...? Esa pregunta no la has hecho tú, ¿eh? Porque no la sabes leer. A ver, Fernando. ¿Qué pone? Cuando eras pequeño, ¿a qué salíais al recreo? ¿A qué hora salíais al recreo, verdad? Dísela, dísela ahora que lo sabes lo que pone. Pregúntaselo, cariño. Modesto... Acércate. Modesto, Juan. ¿A qué hora salíais al recreo? ¿Y qué hacís el recreo cuando éramos... Esa es otra. Esa es otra. Pues no, ya no recuerdo. Ya no recuerdo. Depende de los estudios. En el colegio, cuando estaba en el pueblo, recuerdo que salíamos media hora al recreo a jugar a las eras, en la calle. Porque no había polideportivo entonces. Y recuerdo que por las tardes, los miércoles, solíamos ir de excursión al monte. Porque al maestro que teníamos, entonces no se le llamaba a profesores. Les gustaba enseñarnos las cosas de la naturaleza yendo de paseo al campo, al monte, a las tierras, dependiendo del tiempo. Luego ya en el seminario, cuando estuve estudiando en el seminario, teníamos una hora de estudio y una hora de clase. Una hora de estudio y una hora de clase. Y después teníamos un rato de recreo, otra hora de estudio y otra hora de clase. Y por las tardes también teníamos clase. Y tiempo para jugar. Recuerdo que en el seminario éramos no como ahora, que son pocos. Éramos muchos. En mi curso, hemos sido más de 100 compañeros. Y cuando llovía o nevaba, que entonces nevaba más que ahora, no podíamos salir al patio. Y teníamos que jugar en el andén, en el pasillo grande que teníamos en el seminario. Y ahí cada curso, las puertas de las clases, o las puertas de los paños, cerradas, nos servían de portería. Y ahí con bolas de papel hacíamos como pelotas para jugar, porque no nos dejaban en el interior jugar con balones ni con pelotas. Teníamos que estrujar un poco la mente para jugar y divertirnos y pasar los ratos de recreo que les teníamos. En el seminario recuerdo que los miércoles bajábamos a lo que hoy es el Parral, a jugar al fútbol. Y donde estaba hoy la universidad, que entonces había el mercado de ganados y había unos campos de fútbol, ahí bajábamos todos los miércoles. Y competíamos, hacíamos ligas, porque éramos muchos niños y de muchos cursos. ¿Vale? Por lo tanto, le he contestado un poco, Fernando. Más preguntas, a ver. Juan, ¿cómo sabía cuando eras pequeño? ¿Cómo? Repíteme, por favor, no te he escuchado. Modesto, ¿qué juego sabía cuando eras pequeño? Nos gustaba jugar mucho al fútbol. Tanto en el patio como en los campos, cuando íbamos, como os he dicho, los miércoles, fundamentalmente el fútbol. Y cuando hacíamos algo y teníamos que ir a una sala que se llamaba la sala de juegos, pues jugábamos a todo. Jugábamos al dominó, al parchís, al futbolín, al ping-pong. Distintos juegos. Pero lo que más nos encantaba, el fútbol y el baloncesto. Y yo, como era bajito, no podía jugar a baloncesto, porque seguida me ponían un tapón. Entonces, era más ratonero. Y me las apañaba mejor jugando al fútbol y buscando peleas en el fútbol, porque poníamos mucha pasión. Mira, pues relacionada con esta pregunta, lee esta, que teníamos curiosidad también. ¿De qué equipo eres? No sé si hoy está bien decir de qué equipo soy. A lo largo de mis años he sido aficionado y forojo de distintos equipos. Cuando era como vosotros, yo era partidario del Zaragoza. Me gustaba. Pero después, el Zaragoza del Real Madrid, Juan, va a ser que no. Mi equipo actual es el Barcelona. Porque hace unos años juega mejor. Me gusta más el fútbol que desarrolla el Barcelona que el Madrid. Pero ya la fiebre de la afición y del forofismo ya se me ha pasado. A ganar una liga. A ganar una liga. Y la Copa del Rey también está ahí estos días. Las dos. Hemos tenido doblete. Contra mi equipo. ¿Tú y San Sevilla? Sí. Sí, pero bueno. No os preocupéis que jugasteis el otro día muy bien. Se lo pusisteis muy duro al Barcelona. Pero al fin, sabes que los mejores siempre se llevan el gato al agua. Así es que, Juan, os felicito por los buenos contrarios que fuisteis. Por lo bien que lo hicisteis. Pero claro, estoy muy contento porque la Copa se la llevó en Barcelona. Pero el Sevilla también lo ha celebrado, ¿eh? También lo ha celebrado porque el éxito que ha tenido en las Copas, en los equipos europeos, el Sevilla también ha sido muy valioso. ¿Pero ganar el Liverpool 3-0? Claro que el Liverpool 3-0 no. ¿1-3? No. Hombre, me vas a decir a mí. Me vas a decir a mí que estoy viendo el partido. No. Sí, sí, iba perdiendo 1-0 en el primer tiempo. Pero después, en el segundo tiempo, se le hicieron las pilas y le remontaron y ganaron. ¿Pero me llevaban dos goles o qué? Dos goles de que goles, sí. Muy bien. Ya veo que eres muy afortunada. Sí, sí, sí. Bueno, pues para no ser muy forojo, Modesto, te enciende el tema, ¿eh? Ahí estás. Estoy entre ellos y he visto hasta en esto que Juan es muy forojo en Sevilla y no me he podido dejar que me comiese el terreno, ¿eh? Pero hemos quedado con amigos, ¿verdad? Vale. ¿Sí o no? Sí. Vale. Muy bien. Ricard tiene otra preguntita sobre los juegos, ¿verdad? Sí, pero creo que está repetida. Ah, pues venga, lénosla. Modesto, ¿a qué jugabas en el recreo? Ay, es verdad. Está repetida, pero bueno, ya de los juegos que jugábamos en mi tiempo, el futbolín, el dominó, el parchís, el ping-pong. ¿Cuál te gusta a ti? ¿O no les conoces? El parchís. El parchís es muy bonito, ¿eh? Y para vosotros, ¿eh? Muy bonito el parchís. Yo lo tengo en casa. ¿Le tienes en casa y juegas con tus hermanitos o con tus papás algunas veces? Con tu hermanita. Con tu hermanita, muy bien, ¿eh? Yo tengo un parchís de fútbol. ¿Tú tienes un parchís de fútbol? Eso no lo conozco yo. Juan, eso no lo sé yo. Un parchís de fútbol. Pues mira, Juan, un día lo traes y en un ratillo te echas un partido con Modesto, que nos pilla cerca de clase, ¿verdad? Vale, vale. Muy bien. Venga, Nora. Con Modesto, ¿cuál era tu juego favorito cuando eras pequeño? ¿La rayuela, el ajedrez o las canicas? Pues depende, depende. En mi pueblo jugábamos cuando éramos cotillos también a las canicas. Hacíamos como unos caminitos y teníamos que ir dando a la canica para ir por ese camino hasta llegar a la meta. Y había también hoyos o pozos en los que si entrabas, perdías. Entonces había que jugar. Y por unos sitios era puesta abajo y iba muy rápido y se salía y perdías. Entonces, muy bonito. En otros tiempos jugábamos a otras cosas. Al truque, al caromero. Los juegos que hoy ya no se llevan. Con la cara que pones ni sabes de qué van, ¿verdad? Mira, hacíamos con unos trozos de palo de 30-40 centímetros de encina, una punta y después teníamos que clavarlo en el suelo. Y al clavarlo teníamos que desclavar el palo del contrario. Cuando le desclavábamos, le cogíamos y le tirábamos lo más lejos posible. Un juego muy bonito. Y en mi pueblo, que hay mucha encina, pues se participaba y se jugaban todos los niños en una temporada. En abril, en mayo, cuando las eras estaban blandas. Y en otros tiempos que teníamos que estar más en suelos de cemento, en suelos de interior, pues jugábamos al truque. ¿Y qué es eso? Pues mira, en los zapatos antes, en el tacón, tenían un suplemento. Ese suplemento le quitábamos y con eso jugábamos. Recogíamos de las cajas de cerillas los cartoncitos y estos les poníamos en un cuadro y con el truque, con la suela del zapato, teníamos que sacarlos. Y donde se quedaba el truque, desde ahí teníamos que tirar. Por lo tanto, había que saber manejarle bien para sacar los más cacos, que se llamaban cacos. Los que estaban dentro del espacio delimitado, dentro del cuadrado o del sitio, había que sacarles con el aire fuera y no marcharse muy lejos, porque después cuando te volvieras a tocar tenías que continuar jugando. Muy bonito. Pero esas cosas ya han pasado mal. Todo es bonito. Y sobre todo jugar con deportividad y saber ganar con detenida y saber perder. Porque algunos cuando ganan, los he visto ya los niños en el patio, cuando meten un gol, lo celebran de tal forma que humillan y desprecian al contrario. Y eso no se puede hacer. Porque no siempre vamos a ganar, Juan. ¿Qué significa eso? ¿Cuál? No me gusta el contrario. Pues reírse de él, menospreciarle, no tenerle en cuenta. Lo importante es participar, Juan. Y Fernando, ¿lo entiendes? Y divertirnos, y compartir, y jugar con nuestros compañeros, y hacer amistad. Eso es lo importante. ¿Vale? Muy bien. No sé si nos has dicho de qué pueblo eres. De Becerreyes. ¿Dónde sabéis de Becerreyes? El pueblo más bonito de la provincia de Turcos. Estaba de Covarrubias. Pero no tiene nada que ver. En mi pueblo no hay cerezas, por ejemplo. Por eso yo creo que no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué sería que van a venir las cerezas? ¿Van a venir a finales de junio? Principios de julio. Yo tengo una imagen a mi madre, un padre, que tiene unos hijos que son mis amigos, que son de Becerreyes. Y alguna vez he visto a tu hermana en Becerreyes con sus amigos y tus papás. Un sábado que han ido por allí a pasar el día. Sí, lo sé, Juan, lo sé. Muy bien, pues vamos a acabar con esta época de la infancia de Modesto con la última pregunta que tiene Fernando. A ver, Fernando. Modesto, ¿cuándo eras, cuando eras pequeño, que soñabas ser de mayor? ¿Ser de mayor? Uy, mazo, Fernando, no me acuerdo. Ya no me acuerdo de esas cosas, me imagino. Pues como cualquier otro niño. Ser futbolista, cuando era muy pequeño. Eso es lo que quieres ser tú. No te digo yo, pues como con los niños. Pero después ya entré en el seminario y quería ser cura. Y me preparé para ser cura. Y lo fundamental, de lo que más contento estoy, es de ser cura. ¿Vosotros qué? ¿No os gustaría ser, además, de futbolista cura? Juan. ¿Cómo? No sé yo. ¿No te gusta? Da igual. ¿Te da igual? Bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada, no pasa nada. ¿Y tú, Fernando? ¿Te gustaría ser cura? Para que el día de mañana puedas estar en una parroquia, atender a los niños o en un colegio como yo y ser director. ¿No os gustaría? Fernando. Yo quiero ser... Fernando dice... A mí claro, pero Fernando cariño. ¿Qué quieres ser tú, Fernando? Fernando. Futbolista. Futbolista, pero mira, todos no podemos ser futbolistas. Todos los niños son futbolistas. Hay algunos que llegan a ser muy buenos futbolistas y ganan mucho dinero. Pero, ¿nosotros ser futbolista cuántos años dura? Hasta los 30, los 35, 37, 40 años y después... ¿También vas a ser futbolista cuando veáis un cachaba? No, después voy a tener un perro. ¿Después voy a ser? ¿Un perro? ¿Y qué vas a hacer con el perro? Bueno, espera un poquito. Hemos escuchado lo que quieren ser ellos, que quieren ser estas niñas. A ver... ¿Qué os gustaría ser a ti, Rijan? ¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor? Creo que una... No lo tiene muy claro todavía. No sé cómo decirlo. Piénsatelo. Nora, ¿a ti te gustaría ser? Veterinaria. Veterinaria. Muy bien. Eso, eso. ¿Eso tú también? ¿También tú? Entonces, ¿y estaríais dispuestas a curar el perro de Juan? Depende como sea. Depende como sea y depende de lo que tenga. Porque fíjate qué veterinaria es lo que vas a tener. Que no depende. Si tu perro se pone malo... Es que yo tengo dos trabajos. ¿Dos trabajos te gustaría? ¿Cuál? Veterinaria y guarda forestal. Y guarda... Como tu tío. A mí también es el guarda forestal. Me parece que es muy bonito. Modesto, creo que te había visto el martes. ¿Que me viste a Modesto por la calle? ¿Dónde? ¿Ayer martes? El martes anterior. ¿El martes anterior me viste? Pues probablemente, porque yo no soy invisible. Y voy por la calle. Y a veces me encuentro con niños, me encuentro con niñas. ¿Y no me saludaste? ¿Cuándo me viste? Porque tú no me habías visto. Pues me ha dicho, hasta luego, de Modesto. Es que estabas lejos. Estabas lejos. Pues bueno, entonces otro día cuando nos veamos más cerca, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Y yo también a vosotros, ¿eh? Saludarnos. Claro que sí. Bueno, dispara. ¿Qué materiales usabas para trabajar en el cole hace 40 años? ¿Hace 40 años? No, 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 esa no es, cariño, la de abajo. ¿Hace cuántos años que empezaste a ser director? Pues creo que el año 2001. ¿En qué año estamos, Fernando? En 16. Por lo tanto, ¿sabéis restar? ¿Cuántos años llevo de director? Muchos años. 15. Para 16. ¿Qué le dices? Modesto. Cuando empezaste a ser director, ¿cómo era el colegio San Pedro y San Felices? Bueno, pues muy parecido a lo que es ahora, a nivel de colegio, a nivel de estructura, a nivel de edificio, muy parecido. Algunos niños menos, algunos profesores distintos, unos que se han jubilado, otros que han venido nuevos, pero con niños. Y esto, ¿a quién conociste el primero en este colegio? Uy, no me acuerdo. Me imagino, creo que el primero que conocí en este colegio era el director anterior, que me llamó para darme una mala noticia, que quería que le sustituyera. Y yo estaba feliz en un pueblo de cura, atendiendo más pueblos, no solamente uno. Y me ocasionó un disgusto. Cuando me dijo que el obispo había pensado que tenía que venir yo a hacerme cargo de este colegio, a ser director de este colegio. Y yo dije, ¿pero cómo va a ser eso si no he sido nunca director? Pues a todos se aprende, Nora. A todos se aprende. Veterinaria también. Así es que ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Os quedan las preguntas? Sí. Pero no te llegamos, ya. Un montón, ¿verdad? A mí me toca. Nos quedan veinticin. ¿Y esto para qué sirve ser director? ¿Para qué sirve ser director? Entre otras cosas, para que más se deslustos. Entre otras cosas. Pero la primera es pasar un buen rato, como lo estoy pasando con vosotros y con otros niños y con otros profesores, y a veces también con los papás, para ayudar a la gente, para escuchar, para orientar. A veces también para reír, para corregir. Pues como un padre en casa. Juan, ¿tu papá siempre te felicita por las cosas que haces? Pues sí. ¿Y cuando lo haces mal también? No. No. Pues lo mismo le pasa al director. Cuando las cosas las hacen bien como ahora, pues está contento, les felicita, está muy alegre. Pero cuando las cosas están mal, o salen los niños voceando por los pasillos, o van empujándose por las escaleras, jugando, o dan mucha guerra en clase, porque ha salido el profesor, o ha llegado un poco tarde el profesor y te dan mucha guerra, pues tengo que ir a, si no doy cuenta, a corregirles. Y eso no me gusta. Porque es más fácil felicitar que llamar la atención. Teníamos curiosidad también modesto, ¿por qué cosas hace un director? Pues muchas cosas, entre otras, atender a la gente, solucionar problemas, orientar a los profesores y a los tutores sobre cuestiones personales que tienen ellos como tutores para con sus niños, para con sus papás. Papeles con la dirección provincial de organización, de gestión, papeles a nivel administrativo, de cuentas. Un director tiene que controlar todo y tiene que saber de todo. Muy difícil, porque cada día tenemos más dificultades, menos facilidades económicas y tenemos que atender más necesidades. Oye, Modesto dice que es que quise ser director. ¿Y vosotros cómo veis que Modesto hace esto de ser director? Muy bien. ¿Es contento? No tenéis que decirme que hay alguna cosa que haya que corregir, que haya que mejorar, que haya que cambiar. A ver. Hay muy pocas excursiones. Hay muy pocas excursiones. Pues fíjate que te digo yo que me parece que hay demasiadas, que estáis todo el día en la calle, todo el día por ahí de fiesta, en lugar de trabajar. Nora, ¿a ti te parece que hacéis pocas excursiones? Nosotros desde el año pasado, en este curso, solo hemos hecho una. Pues nada, va a pasar yo la queja a vuestra tutora, que es Daria Bertín, en el que no hay derecho a que los niños de segundo, ni estos niños con los simpáticos que son, no hayan tenido a lo largo del curso más excursiones. ¿Algo más le queréis decir a Modesto sobre cómo hacía esto de ser director? En junio o en julio hay una excursión. En junio, me parece que el día 1 de junio, vais a un pueblecito con unos talleres que están preparados para que paséis el día en Villanueva de Arcaño. No. Profe, ya no es sorpresa. ¿Ya no es sorpresa? ¿Eh? ¿Os he revelado una sorpresa? ¿Dónde vais a ir? Sí, pero como no es ese pueblo, que ahora mismo no me parece. No es ese pueblo. No es ese pueblo. Un amigo de Arcaño, pues el pueblo. A ver, a Villanueva de Arcaño no. No, no, no. Está por esa zona. Ya nos vendrá, ya nos vendrá. Ya nos vendrá, sí. El pueblo de Maite es. Sí. El natural de Maite, sí. No te preocupes tanto por las excursiones que en junio, julio vamos a hacer una. Y antes de junio, el viernes, este viernes, está ya mañana, no, pasado mañana, vamos a ir de excursión todo el colegio, todo el colegio a la catedral para hacernos una foto de recuerdo del 50 aniversario del centro. Fijaros, qué es loco. El viernes, de salida a la catedral, el día miércoles 1, de excursión todo el día, los de primero y segundo. A Santibáñez. A Santibáñez. Zartaguda. Zartaguda. Ese es el pueblo. Ese es el pueblo. ¿Qué? ¿Le vas a mirar mi mapa? A ver dónde está. Pues acaso te pierdes para que sepas volver, Juan. Que más da que sea Santibáñez que sea otro pueblo. Juan, ¿tienes alguna preguntita? ¿O ya lo has hecho? No. Venga. No, no, esto. ¿Te gusta este colegio? ¿Cómo no me va a gustar si llevo 15 años dando la vida por él? Entregando la vida domingos, mañanas, tardes. Me gusta un montón. Y le quiero mucho. Y por él me he preocupado y por él me he desvivido, me he gastado estos años. Seguro que hemos hecho alguna cosa más. Espero que me las perdonéis. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Pero algunas cosas bien también habremos hecho. Sí. Y espero que esas las recordemos y no las olvidemos nunca. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de este colegio? Felicitar a los niños cuando se portan bien y sacan buenos resultados académicos. Y se portan como amigos con sus amigos. Es lo que más me gusta y lo que más me disgustan es cuando se pelean, cuando se insultan, cuando se maltratan, cuando hacen sufrir a un niño. Por cualquier causa. Por cualquier causa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estamos nosotros y dónde estamos de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también me gusta el Villareal. ¿El Villareal que no te gusta? Pues también es un equipo en Villareal. De esto mal habláis en privado. Es mejor en Barcelona. Vale, bueno, pues ahora yo sí que quería agradecerte mucho Modesto que hayas subido a la radio con nosotros. ¿Te queréis dar las gracias? Gracias. Muy bien a vosotros por invitarme y por darme esta oportunidad. Poder pasar un buen rato con vosotros y poder comunicar estas cosas tan bonitas a todas las personas que nos hayan podido y hayan querido escuchar. Y bueno, también queremos agradecerte los 15 años de labor que llevas en el cole. Que todos estamos aquí y también es la casa de tu trabajo. No hemos hecho nada más que lo que hemos podido y hemos sabido hacer. Bueno. Vale. Y bueno, pues feliz aniversario a todos porque estamos aquí por el 50 aniversario del cole. Así que Modesto, Juan, Fernando, Juan, Nora, a todos. ¡Feliz 50 aniversario! Ah, muy bien. Muy bien, Nora, muy bien. No me pongo con el micro sin gritar, ¿vale? A la de tres. Pero sin gritar, porfa. Una, dos, tres. ¡Feliz 50 aniversario! Muy bien. Feliz, feliz. Muy bien. Hasta otra. Ustedes han salido muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ustedes han salido muy bien.